Esta es la última vez, por mi madre, que se van a vacilar como cañón. En una fiesta de disfraz se contratan un sambo... Disculpe, hermano. Un sambo, un esgraso así, dos metros. Viene un maceta el sambo y el dueño le dice, el dueño de la fiesta le dice, mira, tú vas a cuidar esta fiesta. Toma tu kilo, le dan mil soles. Un locutor, hermano, para... ya tiene para toda la semana. Así que, pórtate bien, no me dejes entrar a nadie, a ninguna persona, mientras no tenga disfraz. Todo el mundo tiene que estar disfrazado, no es que esté fiesta de disfraz. El negro le dice, yo mismo soy familia, nadie me entra acá. El negro se cuadra ahí. En eso se ve que se viene un caballo por ahí, por la pista, cruza la vereda y se le viene de frente al negro. Y le dice, pero, pero, ¿cómo dice? No puede ser, si yo no tomo agua anoche. Oye, aguanta, compadre, ¿dónde vas? Salta y le dice, ¿quién eres tú? Yo soy el llanero solitario. Y entra con caballo y todo, bailando ahí con el caballo. Bueno, ese, este... El samba dice, bueno, este buen disfraz, llanero solitario. Al ratito ve que viene un gordo. Se había puesto un costal de paca, ¿sabes? Todo cochino y se había puesto un sol de culantro en la cabeza. Y el negro dice, no, esta no me la hace. Aguanta, aguanta, compadre, ¿de dónde vas? ¿De qué te has disfrazado tú? Y el gordo dice, de Nerón. Y entra a la fiesta, hasta que ve un mariconcito de esos tipos así, ¡ay! Y ve que viene todo calatito. Y tenía un palo atravesado. Y el tipo dice, no, este no me la hace. Oye, aguanta, ¿dónde estás disfrazado? De bocadito. ¡Aplausos! 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 Gracias.